hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal yo soy olimpín pin y en el vídeo del día de hoy quiero compartir con ustedes mis objetivos de bordado del mes de junio el día de ayer les grabé hoy es 2 de junio el día de ayer les grabé mi vídeo de avances y se los publique el día de hoy y el día de mañana ustedes van a poder ver este vídeo bueno ya cuando lo vean pues ya es porque ya cuando esté arriba es porque lo están viendo pero bueno me voy a ir a lo que fueron mis objetivos de bueno yo tuve siete objetivos durante el mes de mayo todos los cumplí y así que voy a hacer un repaso rapidísimo el primer objetivo era concluir el obligar era terminarlo fue un objetivo cumplido el segundo objetivo fue concluir este sampler de accesorios de costura que también lo hice y bueno estos dos objetivos ya no van a formar parte obviamente de mis proyectos en proceso así que había estaba a tocar ya que salí en mi inicial mary poppins el mandalas y soy y soy min 2 así que me voy a ir ya a lo que son los objetivos de el mes de junio y ya porque no vale la pena repetir lo que ya platiqué el día de ayer el primer objetivo aquí me voy a poner mi mi acordeón el primer objetivo que quiero tocar con el que quiero trabajar o el que quiero alcanzar es ya aquí sale miren ya aquí sale el objetivo que cumplí en mayo fue concluir toda esta parte ahora quiero bajar por acá normalmente lo que hice fue asignar ciertos números es decir en un mes voy a bordar un una hoja completa entonces más o menos así lo estoy haciendo pero por ejemplo aquí que la hoja era algo así de chiquitito era esto no pues no no era esto entonces pues junto esta hoja con esta que además esta no estaba completa y lo mismo pasa con esta hoja y la como le hago para que ustedes lo vean bueno esta hoja más o menos viene así y luego esta hoja miren más o menos es así para que ustedes la vean entonces mi objetivo del mes de junio es bordar esas dos hojas vale ese es mi objetivo para el mes de junio de Jackie Sally después mi gráfico de mandalas es un objetivo también del mes de junio mi objetivo de mayo fue más o menos así ya se los decía en el vídeo ahora quiero continuar por acá o por acá eso todavía no lo he decidido pero la idea es hacer toda la hoja completa ya sea del lado derecho o en la parte inferior pero la idea es concluir una hoja ese sería mi segundo objetivo del mes después tengo a Mary Poppins Mary Poppins tiene también fue un objetivo del mes de mayo que era concluir esto y esto y lo conseguí aquí vienen unas azoteas y luego viene una frase entonces voy a decidir si hago la frase este mes y las azoteas el próximo mes y si veo que me da tiempo igual y lo termino porque creo que sería es que es un gráfico este es un gráfico muy sencillo pero bueno después Swimming Dog que es mi perrito el objetivo para el mes de junio perdón es concluir todo lo que ya es esta hoja creo que me va a ser más fácil porque aquí ya vienen colores cafés o crees por ejemplo miren aquí hay un azul morado no sé si lo logran ver pero hay otros tonos que siento que me van a facilitar un poquito más y creo que ya lo voy a poder conseguir terminar ese folio y estos son los cuatro proyectos en los que me quiero enfocar pero después tengo mi inicial esta como el patrón no me encanta del todo porque el patrón tiene motivos con los que no me termino de identificar pues voy a ver que le voy poniendo pero la idea es tocarlo o sea ponerle ya sea un motivo o un ABC algo hasta que lo vaya concluyendo todavía les digo todavía no sé bien qué pero bueno quiero tocarlo quiero tocar este mes todos mis trabajos aunque sea poquito vale porque algunos ya se están como rezagando este es el Black Vintage Sampler que me gustaría darle un buen avance pero igual no sé este se avanza rápido porque está un solo color tiene motivos que se repiten entonces creo que ese podría ser bueno para avanzarlo después tengo aquí el Red and Black Sampler de All Forest también y este también es tocarlo y avanzarlo algo estos todavía como son muy nuevos no tienen objetivo de que lo quiera terminar para este año después tengo el gráfico del tercer encuentro y este ya lo tengo un poquito abandonado también es un gráfico sencillo entonces creo que me quiero también dedicar ya sea que avance esta cenefa luego esta, esta o avance con las florecitas que tiene por acá pero ya también quiero darle un avance aunque sea chiquito 50 cruces, 100 cruces lo que sea pero que se vea que va avanzando después tengo este gráfico que es del sal de Harry Potter pero fíjense que este gráfico me ha costado mucho trabajo desde que lo empecé porque lleva unas todo esto lleva por acá o sea todo esto va relleno y es por acá también todos son medias cruces que es sencillo aunque a mí las medias cruces creo que me cuestan pero en el patrón los símbolos son muy confusos para mi punto de vista y es la razón por la que lo paré porque me daba dolor de cabeza cada vez que lo tomaba y está pues rezagado ya tiene 5 meses que no lo toco entonces aunque sea que avance un poquito aquí pero algo, algo lo tengo que avanzar otro gráfico que voy a tocar que este me está encantando es la juguetería de Dimensions y tengo este ya por ah no, por último no por antepenúltimo tengo penúltimo no penúltimo tengo este que es este es un este es un lino que es la primera vez que bordo el lino este nos lo regaló es un ABC nos lo regaló David en el tercer encuentro y bueno yo me equivoqué lo deshice y ya lo dejé ahí entonces también quiero avanzarlo para terminarlo finalmente ahora sí tengo este que también me cuesta trabajo a mí me gusta mucho bordar en tela negra pero este miren por ejemplo tiene aquí una zona muy amplia que no se borda luego por acá también tiene una zona que no se borda porque es juega mucho con con las sombras este gráfico pero me ha costado trabajo entonces como no lo voy a terminar en un mes lo que quiero hacer es avanzarlo por ejemplo aquí tiene unas cuantas puntaditas no es complicado porque por ejemplo lleva el mismo color a cruz completa luego a cruz completa dos hebras luego a media cruz dos hebras luego a media cruz una hebra el mismo color entonces este me ha costado me ha costado trabajo pero me encanta este gráfico es un labrador bueno yo creo que ya se dieron cuenta que me encanta bordar labradores entonces quiero quiero avanzarlo miren si les paso rápido así el gráfico se pueden dar cuenta que este que pues realmente tiene muchas zonas blancas que no se van a bordar así que bueno pues con esta imagen me despido amigos muchísimas gracias si es que llegaron hasta acá muchísimas gracias por sus likes por sus comentarios y por todo bueno pues estos serán mis objetivos del mes de junio como pueden ver es cuatro objetivos muy específicos y todos los demás es avanzar aunque sea un poquito en todos los proyectos que tengo iniciados así que pues eso es todo por el video del día de hoy los espero el próximo mes en un video más de objetivo de objetivos punto cruceros vale yo soy Olimpimpin amigos me despido no sin antes desearte que en el lugar y en el momento en el que te encuentres seas inmensamente feliz adiós mua mua